Para acabar dentro del aro del Real Madrid A esta no le da validez el árbitro Bueno, esta sí que no vale Y Pablo Lazo le recuerda que en el otro aro hubo una jugada similar Aquí es la falta Y aquí no hay continuación Y los árbitros sí que tienen razón